hola a todos vamos a jugar otra ronda más con young foot lista de marzo carvallo la tendréis en la descripción si no de todos los vídeos al menos del primero y en esta vamos a ir donde draw y en donde draw bueno tenemos turno 1 oven turno de los cramps y a partir de aquí ya veremos a ver qué pasa si tenemos dos removals no la pena mala la mano ser educados siempre dejamos contra rg la tercera normalmente esto lo jugaría lo último pero cuando contra lo que jugamos prefiero empezar de pathway intentar preservar vidas supongo que la hora de burn entre mis ali en tu galia o como se llame o si no a no bueno esto no es malo esto no es malo va a ser malo a la larga pero ahora no es malo ahora el turno 3 su amenaza seguramente sea el gruel spell breaker y nos nos pega de 4 de 7 correcto vale a ver yo creo se tiene trampel si no pasa nada lo mejor que vamos a hacer es jugar esto tappet jugar un familiar y pasar turno vamos a intentar dejarnos una puta abierta siempre lo malo va a ser como venga la la enver cliff que seguro que la tiene o por lo menos hay que contar que siempre la tienen no tiene el enver cliff vale eso es eso son noticias no malas ahora pam pam si nos va a pegar de 6 vamos a bloquear a 1 no no block tu damas antes de pasar al damas vamos a sacrificarla nos vamos a cinco y antes de coger turno sacrificamos una y empezamos a generar algo de ventaja de cartas bueno perexan tower así nos haremos algo menos de daño no está mal hombre bueno otro gato 1 2 3 vale tenemos que hacer pindin aquí pero podemos aprovechar mejor el maná si nos lo comemos nos comemos el gato jugamos otro gato jugamos el bindin matando este señor y pasamos turno ahora si no hay en ver clip nos comeremos tres y si hay en ver clip estamos muertos vamos a ver qué es lo que hace nuestro rival jugando lo vale bien no tiene tierra eso es bueno antes de pasar a bloqueadoras no lo pagamos porque no podemos pagarlo pues lo que tenemos que bloquear son los de spell collectors y antes de pasar a daños sacrificar a sacrificar un gato no sacrificamos otro porque no podemos estábamos muertos igual así que vale rg agro a ver creo que no tiene y aquí vamos a echar de menos la sacro and work que no tenemos pero ponemos el epic downfall vale cramps binding cramps y brindin y entonces fuera y entran downfall a break gas y el oce a break gas y el oce a break gas y el oce a break y el oce y a ver qué tal bueno nuestra salida ha sido lenta la suya ha sido razonablemente buena con dos spell collectors veremos a ver cómo va la segunda esperemos que mejor vamos a hacer turno 1 bus turno 2 de vol no no podemos hacerlo sin un sacrifice outlet esto no me acaba de gustar así que creo que la obligamos bueno seguimos sin tener rojo pero tenemos el oce tenemos dos familias creo que ésta nos la quedamos y nos quitamos que nos quitamos un gato un gato esperemos robar pronto el el rojo creo que en vez del gato tendremos que haber quitado el claim pero bueno ahora ya es tarde para eso lo hemos pensado mal y tarde así que el collector no creo que nos lo cambie pero si nos lo cambian cantados ahora mismo lástima pues hace oce que es carne de stomp pero es que tampoco tenemos nada más en la mano como para como para hacer así que a ver cómo va su turno se juega un spell breaker si tiene el rojo si no se tiene el rojo el spell breaker o se tiene por un interest por un interés por un interés pelvé clotis o esta esto es indestructible verdad sí y esto es instante sí vale pues entonces next attack y esto es en la main face vale es una lástima si se come la criatura lastimita pero bueno vale vamos a ver qué hace este turno en función de lo que haga este turno haremos una cosa u otra con el oce a no ser otra vez que haga el esto menos lo mate claro cuesta en vista a no un usi vale sí burning tree vale no va a tener mana para defender este oce a breed nosotros tampoco vamos a tener mana para defender este oce una historia de creator no 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 resaltos pastoracas destruimos su oce no vamos a hacer nada más y no atacamos ahora nos hará dos daños se nos comerá el 11 estaría muy bien robarse el maná rojo y ahora sí y ahora se le daría hasta porque también puede pegar este son 10 no bloqueamos lo que vamos y esta pinta muy mal no nos vamos a 7 bloqueo bloqueo nos vamos a 5 porque se va a comer esto 5 bloqueo bloqueo son 3 no podemos atacar y este va a ser nuestro penúltimo turno o el último se tiene el emper cliff a no morimos igual ya está son 23 y 1 2 3 4 5 sí morimos igual pero bueno vamos a ver si el oponente lo ve o no lo ve era otra forma de hacerlo pues nada está la perdemos nos vemos la próxima gente y y y y y y